Eso, están pidiendo que mientras se detenga la adjudicación, no se puede mientras. Hay tres aspectos que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que este concurso se realizó a principios de agosto y se asignó una vez terminado el concurso con fundamento de análisis que hizo la comisión de asignación de obra y particularmente de los diferentes criterios que en esto aplican y se dictaminó a principios del mes de agosto. De tal manera que los trabajos de este concurso, si no han sido entregados, deben estar por entregarse porque además el tiempo está venciendo. En segundo lugar, es muy importante mencionar que cualquier acción que de este tipo se quiera aplicar tiene que tener una fundamentación legal para hacerlo, ya sea porque existe algún impedimento específico de parte del proveedor o porque existe alguna violación al reglamento. Y aquí es muy importante comentarles que no existe ningún impedimento específico por parte del proveedor ni tampoco existe ninguna violación al reglamento. De tal manera que aquí no corresponde el detenerlo porque sería entonces poner al ayuntamiento en riesgo de una acción jurídica en contra, ya que reitero, el proveedor si no ha terminado los trabajos seguramente está por terminarlos, ya que la fecha de cumplimiento de la tarea que se le encomendó que es un proyecto ejecutivo, está por terminarse. Y tercero, me parece muy importante mencionar que en un momento determinado como sociedad debemos de vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales y de ninguna manera solamente las motivaciones sociales. Esto es, esta persona que estamos comentando, este proveedor, específicamente el arquitecto Claudio Sáenz, no tiene de parte de la Contraloría ninguna sanción que lo limite para llevar a cabo acciones tanto dentro de la sociedad civil como del gobierno desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista profesional. Oiga, Presidenta, ¿pero qué hay de nada? El día del proceso, en agosto de la sesión, se presentaron cuatro propuestas, ninguna de esas cumplía con el catálogo de conceptos, por lo tanto se declaró desierto y en la misma sesión se decidió adjudicar la obra a lo que es el proyecto de Planen, que es quien preside Claudio Sáenz. ¿No se está cayendo desde ahí en una regularidad y podrían detenerlo para iniciar nuevamente con el proceso? Yo no participé en esa comisión de designación de obra, lo digo con toda claridad, sin embargo he sido informado respecto a las diferentes acciones que se emprendieron y vale la pena hacer algunas puntualizaciones respecto a ese comentario. En primer lugar, efectivamente se invitaron a cuatro proveedores para el concurso. De estos cuatro proveedores se consideró que solamente dos cumplían con los requisitos para participar y después de haber revisado las propuestas de estos dos, se identificó que había una diferencia muy importante entre el cobro que ellos estaban solicitando por el trabajo del proyecto ejecutivo de la zona de Chapultepec y lo que la Dirección de Obras Públicas había considerado que debería ser el cobro real. Curiosamente la diferencia respecto al cobro que estaban solicitando los proveedores era menor, de tal manera que se consideró que probablemente estas empresas no tuvieran la solvencia necesaria para llevar a cabo la tarea encomendada. Sin embargo, derivado de los comentarios de los propios integrantes de la Comisión de Enjudicación de Obras, el tema se volvió a retomar en asuntos varios, se le pidió una opinión al Contralor, el propio Contralor manifestó que no había impedimento alguno de que la obra pudiera ser asignada considerando precisamente el aspecto que se había mencionado y entonces fue cuando se decide abrir los sobres y entregar la obra a aquel que ofrecía la mejor propuesta económica para el entamiento de Guadalajara. De tal manera que personalmente no identifico ninguna situación que rompa con los lineamientos jurídicos legales que rigen a la Comisión de Enjudicación de Obras, de tal forma que no encuentro ninguna motivación por la cual se le debe de cancelar el contrato a una persona y particularmente cuando estamos hablando de que seguramente el trabajo o ya lo terminó o debe estar con terminación. ¿Aunque tenga mala fama pública por el retraso de otras obras y algunas obras que se achecan irregularidades? Sin duda yo creo que el tema de la opinión pública o de la fama pública, como lo queramos llamar, es relevante, mas no está por encima de lo que marca la ley. O sea, yo reitero al arquitecto Claudio Sáenz, no existe de parte de autoridad alguna ningún dictamen que lo limite para ser proveedor, en este caso del gobierno municipal o de cualquier otro caso de gobierno, ni tampoco para el ejercicio libre de su profesión. De tal manera que el no permitir una participación sería violar sus derechos individuales. ¿Preguntaron a la Contraloría estatal que se hace una investigación sobre las obras de Claudio Sáenz que haría el presente para permitirle este proyecto o no? No, por supuesto que no. Y me parece que ahí sí tengo que ser muy claro, no cabe esa posibilidad, no cabe esa situación. La Contraloría siempre que lleva a cabo sus procedimientos los debe de llevar a cabo no solamente a manera confidencial, sino particularmente respetando los derechos de las personas que se han sido investigadas. En múltiples ocasiones hemos escuchado que la Contraloría investiga determinadas personas o situaciones y que su dictamen no es válido hasta que se terminan las propias investigaciones. ¿En lo personal no le parece razonable la molestia de la opinión pública? ¿No es inmoral haberle asignado este proyecto? Personalmente creo que no es inmoral, lo digo con toda claridad. Creo que sin duda es una situación que no es bien aceptada, derivado de los comentarios y particularmente de las acciones que se le atribuyen al propio arquitecto. Creo que será la propia Contraloría la que tenga que dictaminar si el arquitecto tiene responsabilidades o no en las dificultades que socialmente hemos sido enterados de que han estado incurriendo y en su momento tendrá que determinar si esta persona debe o no ser sujeto de una sanción o debe o no ser sujeto de una cancelación. ¿Pero no me quedó claro por qué no es inmoral? Yo creo que no es inmoral porque la acción por un lado tiene un fundamento legal muy específico y en segundo lugar porque nosotros lo que estamos haciendo es respetar los derechos que esa persona tiene en las diferentes acciones que estamos experimentando. ¿Y la pérdida de confianza de la gente? Yo creo que la pérdida de confianza de la gente es importante, pero habrá que valorar por parte de la Contraloría si esta pérdida de confianza se lleve a la actuación del propio arquitecto o a otro tipo de situaciones. A mí, por ejemplo, no me ha quedado muy claro si los problemas que tenemos hoy derivados de las diferentes cosas que se han mencionado son la responsabilidad, en este caso, de la dependencia del CDU, de quien en ese tiempo tenía bajo su responsabilidad llevar a cabo la coordinación, en este caso del arquitecto de Sáenz, o bien de los propios proveedores. Y llevarla a cabo la O. Doctor, ¿qué pasará si la Contraloría del Estado determina algún tipo de sanción o señalamiento? ¿Qué pasa con la O. Esto se aplicará de manera inmediata. ¿Y se suspende entonces al otro proyecto? Exactamente. Lo que yo sí esperaría es que la Contraloría, si tiene alguna acción que implementar, la implemente pronto. Porque si no, a final de cuentas, esto quedaría en una situación donde ya no puede haber retroactividad en la aplicación de la ley. Podría ser incluso hasta que se termine el proyecto, ¿verdad? Podría ser que si la propia Contraloría dictamina, una vez cumplimentados los diferentes aspectos, pues ya no tendría ninguna aplicación, porque este ordenamiento no podría ser retrospectivo. ¿Entonces no hay marcha atrás por cuestiones jurídicas y legales? Me parece que por cuestiones jurídicas y legales, que entre paréntesis, si yo quiero ser muy claro, es lo que debe de regir el quehacer de un ayuntamiento o de un gobierno, en este momento no encontramos ningún argumento que nos permita dar marcha atrás. ¿Cree que la defensa de Claudio Sanz tenga un costo político para usted? Porque creo que decepciona a mucha gente, ¿no? Bueno, espero que no, porque yo lo que estoy tratando de defender es la legalidad. Me parece que como funcionario público y como presidente municipal, ese debe de ser mi principal precepto. Así me comprometí cuando tomé protesta, cumplir y hacer cumplir la ley. Y en este momento lo digo con toda claridad, ya lo estamos haciendo. ¿Y el desgaste a la institución, al ayuntamiento como tal, a la imagen pública? Lo insisto. ¿Contratar a alguien que tiene... Yo haré un llamado a la opinión pública respecto a la forma como estamos actuando. Haré un llamado a la opinión pública respecto a insistir en que esta persona tiene completamente vigentes sus derechos jurídicos y profesionales. Y hago un llamado a la opinión pública respecto precisamente a la acción que el ayuntamiento está implementando. Oiga, propuesto de derechos, el retirar a la gente de la calle, el pedir que no les den monedas, etc. ¿No viola derechos? No, a ver, ojalá que no se nos malinterprete el programa que el día de hoy estamos iniciando. No estamos retirando a la gente de la calle. Estamos invitando a la sociedad a que desmotive la permanencia de la gente en la calle. Nosotros no estamos retirando a persona alguna ni lo haremos. Simple y sencillamente estamos invitando a la población a que sea consciente del acto que provoca al momento de dar una moneda. La conciencia del acto que nosotros estamos de alguna manera motivando que nos sumemos todos es la conciencia del acto que representa el dar una moneda lo que genera la permanencia de la persona en la calle. Pero de ninguna manera retiraremos a personas algunas porque ese es un derecho constitucional que sin duda los protege. Pero luego algunos tiran basura o por ahí hacen algún acto indebido y la policía los está levantando. Bueno, yo quiero ser muy claro, los ordenamientos municipales que a nosotros nos toca vigilarlos estaremos vigilando independientemente del momento en que se realicen. Y todos absolutamente somos responsables de vigilar el cumplimiento de los ordenamientos y en caso de que no, nosotros somos responsables de aplicar las sanciones que corresponden. Porque hay activistas que han señalado que se trata de una limpia por este asunto de los panamericanos, una limpia previa de la ciudad. No, lo que se trata de ahí. O por supuesto que respeto todas las opiniones y puntos de vista pero esto no tiene ninguna relación con aquello. ¿Pero te van a convencer a las organizaciones civiles que tal vez estén en contra de este programa? Yo espero que las sanciones civiles no estén en contra porque este programa la única motivación que tiene es el motivo principal de trabajo que las sanciones civiles tienen. es evitar el trabajo en la calle. Es buscar el derecho que todos los niños tienen y de acuerdo con lo que marcan, ya establecido de manera muy clara la elección de las Naciones Unidas es de alguna forma encontrar alternativas para que las personas que actualmente viven en la calle tengan acceso a una mejor calidad de vida particularmente de los niños. Presidente, hoy se presenta de manera muy atractiva las ventajas de la LPGA. Parece que viene Lorena Ochoa. ¿No le está apuntando demasiado al ayuntamiento porque ayer daba cifras alegres al director de turismo como decía que era una derrama de 250 millones de pesos? No, lo digo con toda claridad. Yo creo que es importante mencionar que esas cifras no son cifras al aire. Son cifras que están relacionadas con eventos de la LPGA que se han realizado en otros puntos del país y a nivel internacional. En el caso de los ejemplos que tenemos en el país hay uno que es interesante, que es el ejemplo de Morelia donde ya Lorena Ochoa ha estado participando en diferentes campeonatos. Y ahora lo más interesante de todo esto es que en este hay dos plus adicionales. Uno es el hecho de que Guadalajara es una zona metropolitana mucho más grande que Morelia lo que evidente implica una mucho mayor participación de los diferentes ciudadanos en este sentido. Pero la segunda cosa más importante es que Guadalajara tiene una oferta mucho más interesante desde el punto de vista de infraestructura turística para poner los tipos de objetivos. De tal manera que sí, nosotros calculamos que vamos a tener una magnífica respuesta. O sea, ¿tanto como 250 millones de pesos? Honestamente no conozco las cifras y no sé de esos temas como para poder hacer un cálculo muy específico. Yo le iba a preguntar. Pero lo que sí creo que es importante es que la derrama económica esperada es muy relevante. ¿De cuánto? La derrama económica está cercana a 250 millones de pesos. ¿Y cuánto en la inversión? En el Ayuntamiento de Guadalajara 2 millones de pesos. Sí, gracias. 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 La derrama económica, no el negocio. ¿A través del referendo iban a pedir cierta colaboración de la gente para los niños de la calle? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Y usted cuál es el nombre? Yo lo retengo. Ah, no.